Música Nosotros hemos hecho todo aquello previsto por las normas de la congregación para la causa de los santos. Todo aquello que establece el Código de Derecho Canónico. En este caso, la Providencia ha dado un signo bellísimo, porque el Señor no nos ha hecho esperar ni siquiera un día. Aquello que ha sucedido, ha sucedido exactamente en el momento en el cual en Roma era descubierto el rostro del nuevo Beato. Nosotros cantábamos alabanzas a Dios por el don de este nuevo Beato. Y aquí en Costa Rica, Dios visitaba a una sierva suya que lo invocaba con tanta fe. Y Dios ha respondido por la intercesión de Juan Pablo II. Y Dios ha respondido por la intercesión de Juan Pablo II.